¿Te sientes sola, perdida y sin rumbo? ¿Sientes que tu vida ya no te llena? ¿No consigues que los demás te vean como realmente eres? ¿No has encontrado aún la razón de tu existencia? ¿No eres feliz? Parate y respira, inhala, exhala, siente las infinitas posibilidades del presente, respira, repite conmigo, inhalando calmo mi cuerpo. A ver, si te va a la olla, chicos, eso. Repite conmigo. Soy libre para vivir. Soy libre para disfrutar. ¿No están? ¡Eres libre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡Los patines!